La niña hermosa Piderita con tus pencajes de vino Zapatitos con tacones de madera De mis sueños tu presencia se apodera Lucía la guía de un amor que lanza Una promesa al tiempo de la mudanza Cuando se acaban los peces en el río Me resisto a destruir el amor mío En este mundo se extinguen los amores Los botones se mueren sin dar sus flores Pienso y miro al agua viejo y cristalina Tus pasitos de esperanza me reaniman Cuando el pescador le reza A la luna del verano Y a la luna del verano Cuando el pescador le reza Cuando el pescador le reza A la luna del verano Y a la luna del verano Cuando el pescador le reza Cuando el pescador le reza Y a la luna del verano Y a la luna del verano Y a la luna del verano Le reza Música 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 Música